Hasta la Teletón llegaron niños que pertenecen a Jardines Junji de la Araucanía, cada uno con sus tías para entregar su donación en esta Teletón 2016. Primera donación que recibe la institución en Temuco y que con un abrazo entre las autoridades motivaron a apoyar con esta cruzada. Un gran desafío, doctor Barbosa, a dar un saludo por el inicio de la Teletón este 2 de diciembre y además con algunos colegas de Jardines Infantiles y también con los niños de los jardines que vienen a realizar su aporte. Sabemos que este es el primer aporte y estamos muy contentos y esperamos que se alcance la meta. Campaña que comienza este viernes a las 10 de la noche y que espera superar los 30.000 millones de pesos. Montó que en estas 27 horas de amor se espera alcanzar y por lo mismo se hace un llamado a cooperar con esta causa. Decide que el aporte de cada uno de los chilenos, uno a uno se junta y logramos la gran meta. El 70% de la campaña se financia por el aporte de cada uno de nosotros, así que haga un llamado a que nos sumemos cada uno de las familias. En la Plaza de Armas de Temuco se realizarán actividades para acompañar esta importante cruzada. Artistas locales, deporte y humor son solo algunos de los panoramas en esta campaña, la cual espera poder reunir la meta y así seguir ayudando a los niños que pertenecen a la Teletón. Gracias. 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 Gracias.